vamos a ver esto ya no quieren andar los bueyes y 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 si es eso que llevan ahorita pero admirable que los dos niños así se hacen los ganaderos desde chiquitos empiezan a trabajar y se aprende a trabajar muy bien porque se tiene la escuela y se les enseña a trabajar también